Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy al cual pues vamos a formatearlo. Si tú ya lo formateaste y solamente estás buscando algún método para quitarle la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de Google. En este video gente pues lo vamos a formatear, recuerda que esto sirve para corregir fallas o errores en tu teléfono, pocas palabras, para darle mantenimiento a tu teléfono al sistema de Android. Este proceso borrará tus archivos, tus cosas, todo y después del proceso es necesario que conozcas tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste a tu teléfono. El teléfono debe estar apagado, vamos a ocupar una computadora, debe estar encendida y vamos a conectarle el cable de datos a la computadora y posteriormente conectamos nuestro teléfono. Cuando aparezca el porcentaje de batería, vamos a presionar primero y sin soltar, el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón y podemos desconectar el cable. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción wipe, data, factory reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzará el formato. Listo, gente. Ya terminamos. Para salir de aquí, presionamos botón de encendido. Nuestro teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorarnos hasta 10 minutos en arrancar. Eso, gente, es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará la configuración. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual vinculamos al teléfono. Si ocupas métodos para quitar la cuenta de Google porque la olvidaste, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos. Tengo muchos métodos para eliminar la cuenta de Google a los teléfonos Samsung Galaxy. Bueno, gente, nos vemos. ¡Ánimo!